Tu futuro en Minneapolis College es accesible, alcanzable. Ven al evento Casa Abierta. Conoce la facultad, el campus. Explora las carreras y oportunidades para el futuro. Comienza tu carrera, realiza tu potencial y sé tú mismo. En la Casa Abierta de Minneapolis College podrás aplicar gratis. Regístrate ahora para asistir este martes, octubre 17, de 5 a 7 p.m. Visita Minneapolis.edu. Gracias por ver el video.